Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez, le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos invitar a estas bellas personas a actoren con nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa apologético. Padre, damos palabra de vida para que nosotros podamos despertar muchas almas sobre la paz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 70. Le damos gracias a y a ustedes, los despiertos, que día a día, cada vez que ven estos programas, están abriendo las puertas de sus hogares para llevar esa palabra no adulterada y predicarle a otras personas. Para las personas que nos están viendo por primera, segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos lleguen a esos familiares de ustedes, amigos. También suscríbanse y denle a la campanita, ¿verdad? Y pastor, si usted vive en las áreas cercanas a esta ciudad de Clashfield, Teneci, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Esa es la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11, el servicio general. Y también, ayúdenos, ayúdenos, por favor, a orar. Necesitamos su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta palabra de vida, se ríe como los ríos sobre la faz de la tierra. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, sino su oración, su ruego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, pastor, vamos a lo que vivimos, ¿verdad? El tema de hoy, el tema de hoy es un tema que se ha hablado en las iglesias, se ha dicho muchas veces, ¿verdad? En conferencias, pero quédense con nosotros porque a lo mejor descubre algo nuevo, porque uno tiene que indagar, ¿verdad, pastor? Rasgar, dice. Entonces, ¿qué significa una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, este es un tema muy importante porque yo cuando hice el primer programa, tenemos un relámpago acerca de esto muy parecido, pero eso es en 10 minutos, hoy lo vamos a explicar con un lujo de detalle, como dice la palabra de Dios. Me di cuenta que en las redes sociales hay muchas versiones de lo que es esto y en parte lo tienen bien, algunas otras partes las tienen mal, pero hoy vamos a esclarecerlo a través de las escrituras y dar la respuesta correcta en este cafetín. Así que quédese con nosotros para que usted pueda saber la respuesta correcta de la buena interpretación de Dios, de la palabra de Dios. Importante. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia aparece esto de sin mancha y sin arruga? En la famosa carta de Éfeso, dice así la palabra de Dios, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. ¿Qué podríamos entonces analizar en este versículo, Pastor? Bueno, podemos analizarlo poco a poco, pero vemos el contexto, que el contexto general no está hablando del orden de Dios, las mujeres sujetas a sus maridos, el hombre en la cabeza, siempre el hombre tiene que tener el patriarcado, siempre Dios lo estableció, ¿verdad? Porque tuvimos también una antesala, que no se la pierda, vamos a poner el link para que usted la siga, del feminismo, ¿verdad? Dentro de las iglesias, que es muy importante. Pero vemos que, veo la primera parte de esta, que dice que para que la presentase a sí mismo, para que la presentase a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿quién la formó? Dios. ¿Quién la compró? Dios. ¿Quién la forma? Los hijos de Dios y Dios, porque Dios es la cabeza. Entonces, es muy importante a quien está hablando este versículo, está hablando a la verdadera iglesia, porque hay muchas falsas iglesias, y lo vamos a ver a través de este pequeño versículo, como Dios esclarece a través del Espíritu Santo, que no todos son iglesias. Exactamente, por eso es que la palabra dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque hay gente que, claro, no está leyendo la palabra verdadera, sino adulterada, y se desvían. Muchos se desvían, porque agarraron esa vía, porque la quisieron agarrar, pero otros van a ser sorprendidos. Y por eso es que estamos haciendo estos programas, para que tú que nos estás viendo a través de ese ojo mágico, no te pierdas. ¿Verdad, pastor? Claro, claro. Y vamos a leer el versículo Colosenses 2, 9 y 10, ¿verdad? Porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, ¿quién va a presentar la iglesia? Dios. Entonces, nosotros pertenecemos a Dios, y toda la divinidad es él. Entonces, nosotros somos parte de la divinidad de él. Somos divinos, tenemos la divinidad por él. Por él. Exactamente. Y dice el 10, porque estamos completos en él. Estamos completos. No te falta nada, no te falta el bautizo, el Espíritu Santo, no te falta hablar en lengua, no te falta la unción, es una aberración. Estamos completos en él. Dios lo dice, estamos completos, porque él es la deidad, y estamos en él. Dice, y estamos completos en él, que es la cabeza de toda potestad, de toda, hasta de los malos. Exactamente. Y aquí hay algo muy importante, pastor. Vamos a apuntarlo. Porque si el Señor, ¿verdad? Tenemos todas las cosas. Entonces, la salvación la tenemos también, ¿verdad, pastor? Claro, es una, la seguridad de la salvación solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Por eso muchos piensan que la salvación se pierde. Así de fácil. Entonces, es muy importante saber que todo lo que hace Dios es seguro. Y es eterno. Y eterno. Por eso Dios lo esclarece así. Sí, exactamente, pastor. Entonces, ¿nosotros como iglesia somos perfectos? Bueno, si leemos este versículo, muchos lo transcriversan. Por eso estamos hablando de eso. Muchas iglesias te dicen, no, que no tienes que tener mancha ni arruga, tienes que ser perfecto. No, nosotros no somos perfectos. Repito, nosotros no somos perfectos. El que comenzó la buena obra, dice Filipenses 1, la va a perfeccionar. Vamos a leer Mateo, ¿verdad? Que nos dice Jesús en el sermón del monte. ¿Qué le parece? Porque en el sermón del monte, él nos dice en Mateo 5, 48, ¿verdad? Nos dice así la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Acuérdense que él está dando las bienaventuranzas para el milenio. En el milenio todos vamos a ser perfectos. Exacto. Pero si leemos Filipenses, ¿verdad? ¿Qué nos dicen en Filipenses? En Filipenses 3, ¿verdad? Filipenses capítulo 3. Del 12 al 14, nos dice la palabra de Dios. No que yo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. ¿Quién dice eso? Pablo. Más yo prosigo para que aprendiera aquello por lo que yo soy también aprendido de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido. Pero una cosa hago, porque muchas Biblias borraron el lago, olvidando las cosas que quedan atrás, extendiendo las cosas que quedan adelante. Tú olvidas lo que está atrás o te acuerdas de tu pasado, no te deja dormir, no puedes perdonar a muchas personas. En la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 que somos una nueva criatura y todo adelante, todo adelante, como este versículo. Las nuevas criaturas quedan todo, queda atrás y somos una persona nueva adelante. Tú nunca te puedes reformar tu mente como cristiano si no dejas las cosas pasadas atrás. Entonces, como ve, en Mateo dice que seamos perfectos, pero en Filipenses dice que no somos perfectos. ¿Por qué? Porque vamos a ser perfectos cuando nosotros lleguemos a la completa redención, que nos van a dar un cuerpo nuevo en el cielo. Exactamente. Lo que me gusta de esta, digamos, de si somos perfectos o no, Pastor, es que prácticamente lo que usted habló en Colosenses 2, es que por la cabeza que es Jesús, nosotros somos limpios, nosotros somos perfectos por Él. Por Él, pero Dios nos ve perfectos. Pero todavía, exacto, Dios nos ve como el hombre perfecto. Ahora, Pastor, para aquellos que están ahí que son, a lo mejor, digámoslo así, fueron ladrones o son ladrones o prostitutas o ven pornografía o hacen cosas indebidas o juegan, como que dice usted, fuman, drogas, alcohol, todas estas personas, Pastor. O juegan la Ouija en la app. Exacto, o juegan cosas, sí, exactamente. El otro día escuché que ya hay Ouija en la app, imagínense. No, es que ahorita hay de todo en lo que es la tecnología. Entonces, a esas personas, Pastor, ¿verdad?, pueden llegar a ser perfectos. ¡Wow! Claro que sí, esa es la oportunidad que Dios te da, que tú vuelvas a nacer espiritualmente. Puedes nacer dos veces. Dice, en Juan capítulo 3, aprendetelo, Nicodemo, uno de los más grandes religiosos, va a visitar a Jesús y les dice, ¿cómo puedo estar yo en el reino de los cielos, en el milenio? Y Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Y el religioso le dice, ¿cómo me tengo que meter a la panza de mi mamá otra vez, al vientre de mi madre? Dice, no, dice, tienes que nacer en agua y en espíritu. En agua y en espíritu. Entonces, cuando una mujer embrazada da a luz, entonces la persona nace en agua porque trae una bolsa de agua y nace. Y después, el espiritual es cuando el Espíritu Santo te sella y te hace una nueva criatura. La cual te va a reformar, santificar y te va a hacer un instrumento de Dios para que tú seas un instrumento de Él en los postreros días, en el milenio. Si Dios no está transformándote, no te está puliendo, no está puliendo ese diamante, no está haciendo una vasija nueva del interior al exterior. Porque un religioso lo puede hacer por fuera. Entonces, no es Dios. Tienes que rendirte para que pase todas estas cosas que te está hablando el Pastor Redimir. Tienes que rendirte. Ya no es tu conocimiento, sino es el conocimiento que está en esa palabra profética que está en la Biblia. Exactamente, rendir tu voluntad. Es rendirte. Pastor, algún día nos presentaremos perfectos y así como las personas que nos están viendo, ¿se pueden presentar algún día perfectos? Claro, un día nos vamos a presentar perfectos ante Él cuando Él nos dé un cuerpo celeste, se llama así, ¿verdad? Este cuerpo se llama cuerpo mortal, otra vez. Este cuerpo se llama ¿cómo? Cuerpo mortal. ¿Por qué se llama cuerpo mortal? Porque se llama morífero. Pero en nosotros nos van a dar un cuerpo celeste y el cuerpo celeste es eterno. Ok. Pero nos vamos a presentar perfectos ante Él. Cuando tu alma sea elevada por el Espíritu Santo y nosotros tengamos un nuevo cuerpo y nos vamos a reunir con nuestro Espíritu que está sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales, como nos dice en Efesios 2. Exacto. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21.9? Y nos va a presentar como la desposada, como la fiancé, como dicen muchos en inglés. ¿Quién es la desposada? La fiancé, la prometida de Cristo, su iglesia. ¿Por quién va a venir Cristo? Por su iglesia. O sea, si tú no eres iglesia, Cristo no va a venir por ti. O es que yo soy iglesia en mi casa. Me la paso viendo videos. No va a venir por ti. O están yendo a sinagoga. O van a una mezquita, una iglesia mesián, una iglesia falsa, no va a venir por esas personas. Va a venir por la iglesia limpia y lo vamos a ver más adelante de este versículo, ¿verdad? Por la iglesia que se congrega, no importa cuánto sea, si son dos o tres. La iglesia del Señor no es muy grande. Es un rebaño, como vimos en el programa. Es un rebaño rebaño. Exactamente. Entonces, Apocalipsis 21. A mí uno de los siete ángeles que tenía siete copas llenas y las siete postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del córdero. Por eso cuando Dios te sella, se dice en la Biblia que te da unas arras. Arras quiere decir que te da un anillo de compromiso. Entonces, si eres el fiancéis de Dios, sé que tú vas a estar con Él y vas a ser unido eternamente con Él. Él no falla. Porque cuando te casas, Dios nos enseñó porque Él estudió el matrimonio. Cuando te casas, ¿qué pasa? Que es una sola carne. Una sola carne. Entonces, cuando tú te casas con Dios, te vas a estar unido con Dios, va a ser una sola carne. Sí, y déjame hacer un apuesto aquí, Pastor. Aquí, Ander, nosotros vemos que Jesús apoya lo que es el matrimonio. Porque Él se va a casar. Nosotros somos la novia de Dios. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es que quieren dividir los matrimonios, las iglesias, con todo lo que está pasando. Transgiversarlos. Porque se está transgiversando todo eso. Eso es lo que el enemigo está planificando desde hace muchos años atrás. Claro, escúchelo muy bien. Como el fin viene muy pronto, el orden mundial viene, va a haber días, quizás los veamos nosotros, que el gobierno le va a pagar a usted dinero para que se divorcie. O el gobierno va a pagar su divorcie. Una de dos. Y acuérdense de mí. Exactamente. Porque lo dice aquí. Y van a poner esposa contra esposo, hijos contra padres, padres contra hijos, todo eso. Ya no va a haber el nene con el nene, la nena con la nena. Ya no, como dice la canción. Y estamos viendo precisamente gente que se cree perro, caballo. O sea, estamos viendo cosas increíbles. Hombres de 60 años creyéndose niñas de 6 años, 7 años, iban a una guardería. Eso pasó en Canadá. Imagínense ustedes eso, pastor. El otro día, el otro día yo escuché a una señora que le dejó su herencia a su perro. ¿Y sabes lo que yo dije? Perro. Perro. Oh my gosh, increíble. Pastor, ¿qué significa en el versículo principal la iglesia gloriosa? La iglesia gloriosa es lo más importante en la faz de la tierra. Ni el muro de los lamentos, ni la ciudad santa de Jerusalén, ni la franca de gracia, ni la estillita de la cruz de Jesús es más santa que la iglesia gloriosa. El cuerpo de Cristo está esparcido en todo el mundo. Aquellos que son verdaderamente sellados. ¿Quiénes son los verdaderamente sellados? Los que tienen el conocimiento correcto. No los que se... Los que no fuman, no toman, no... No, no, no. Los que tienen el conocimiento correcto. Porque Dios es el único que te puede dar luz en el conocimiento correcto. Ok. Bueno, esto es importante porque hay iglesia, pastor, que creen que son... O que se ponen velo, o que se ponen cuello tortuga y las faldas hasta abajo. O que eso no es malo en el sentido de que si tienes un corazón correcto, si tienes un conocimiento correcto... Bueno, si tú lo estás haciendo voluntariamente, o te lo haces en tu corazón, porque caras menos, corazones no sabemos, sotanas menos. Exactamente. También eso es importante. Y se llama iglesia gloriosa porque Dios dio su glorioso evangelio y sin el glorioso evangelio jamás verás la gloria de Dios. Porque los únicos que van a ver la gloria de Dios no son las mezquitas, ni las iglesias mesiánicas, ni las denominaciones, ni las concilios, ni que yo soy de este secta, que yo soy del otro. No, los únicos que van a ver la gloria de Dios son las iglesias gloriosas. O sea, esa iglesia gloriosa, para los que nos están viendo, es... Es la que perseveró en el conocimiento de Dios a través de la historia. No, y lo que dice que tenemos que tener la misma fe, tenemos que tener... Claro, la misma fe, las mismas doctrinas, los mismos misterios, las mismas ordenanzas. O sea, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces es importante esto, lo que estamos viendo a través de este ojo mágico, ¿verdad? Esto, lo que estamos hablando, acuérdense que no es lo que opina el pastor, es lo que opino yo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante lo que estamos hablando hoy en día, ¿verdad, pastor? Pastor, ahora, pastor, todo lo que usted habló en el versículo principal, ¿qué significa que no tuviese mancha? Una iglesia sin mancha, bueno, yo estuve viendo la red social, en el internet, en muchos libros, y más o menos lo tienen bien, porque dicen, sin mancha significa no pecado, y en eso estamos correctos. O sea, una iglesia que no tiene pecado. Nosotros somos una iglesia, la verdadera iglesia es una iglesia que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos lavados y justificados con la sangre de Cristo, y nuestros pecados ya están pagos. Entonces, la iglesia es la única que no tiene pendientes con Dios, ni pagos, la paga del pecado de muerte, porque ya están pagados sus pecados, ya están pagados sus pecados, pasados, presentes, futuros. Eso no nos da la opción de pecar, porque un verdadero Hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo te va a inclinar al bien, ¿verdad? No vas a darle vuelo a la hilacha porque ya eres salvo y hago lo que se me da la gana, entonces ni siquiera tienes al Espíritu Santo. Pero eso significa, sin mancha, significa el pecado, y nosotros somos libres de pecados. Dice en la Biblia que somos más que los pecados en Cristo Jesús, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni lo que ha de venir, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Él, porque ya nuestro pecado está pago. ¡Wow! Esto es poderoso, y vean lo que ustedes pueden estar en ese mismo también, en esa misma fase de estar sin pecado. Este, pastor, ahora sin arrugas. Bueno, hay donde muchos fallan, porque yo estuve leyendo muchos libros, vemos el arte, el internet, y nadie, 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 nadie le pasa ni por aquí lo que es arruga. Muchos dicen, ¿qué es más difícil, quitarle una mancha o una arruga? No estamos hablando de aquí de una lavandería, estamos hablando de una palabra profética que dice Dios. Entonces, la arruga, porque tú puedes estar muy bien vestidito, muy limpio, ¿verdad? Y ir a un evento y todo eso, pero puedes tener arruguitas y tú no te das cuenta. La arruga quiere decir que tienes una doctrina adulterada o falsa o contaminada. ¡Wow! Sin arruga es que tú no tienes una doctrina sana. Eso significa, eso es lo que significa sin arruga. O sea, no tenemos pecado, pero tienes, los que no tenemos pecado y seamos justificados, tenemos una doctrina sana. No, no tenemos chile moli y pozole, no. O, como usted dice, una ensalada, ¿no? O bufet. No, 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 no. Tenemos la palabra correcta, el conocimiento correcto, la palabra no adulterada, la palabra de vida, la palabra de verdad, la única palabra que te puede hacer libre y la única palabra, palabra, la palabra, perdón, que el Espíritu Santo te pueda dar la interpretación correcta. ¡Wow! ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no saben? Eso es lo que habla Pablo. Bueno, bueno, sí, eso es lo que dice Pablo y lo que dicen muchos. Pero muchos se sienten muy religiosos, muy cristianos, que yo tengo la verdad, que yo tengo el otro. Pero cuando tú mueras y despiertes y huelas a carnitas, si te das cuenta que el que se está cocinando eres tú, te vas a acordar de mí. Exactamente. Y por eso estamos haciendo estos programas, para que ustedes no pasen por eso, ¿verdad? Para que no huelan a carnitas, ¿verdad? El deseo mío, el de Dios, es que nadie se pierda. Pero solamente el Espíritu Santo puede convencerlos. Y también, pastor, tiene que tener el corazón, ¿verdad? La mente abierta para que... Dispuesto. Estén dispuesto y rendirse. O sea, decir todo mi conocimiento, así como hizo Pablo, de qué me sirvió todo esto. ¿Si saben qué es rendirse? Hay de cuenta que yo le saco una pistola y digo, ¡manos arriba! Y entonces, me rindo. O sea, rendirse teológicamente es, ¡manos arriba! Me rindo. Tiro toda mi basura que tengo en mi cerebro. Eso es rendirse. Y voy a aprender lo que estudió, mi señor. Exacto. Eso es rendirse. Es increíble, pues así. Pastor, entonces ya sabemos lo que es sin mancha, ya sabemos lo que es sin arruga. ¿Y qué es cosas, ni cosas semejantes? Fíjese muy bien, en inglés me gusta mucho porque dice, ni otra blasfemia, dice en inglés. O sea, ni cosa, ni otra blasfemia. ¿Por qué? Porque las iglesias tienden a decir, yo tenemos la sana doctrina, pero tenemos noche de damas, tenemos noche de sanación, vendemos dulces afuera de la iglesia, hacemos dinero aquí, tenemos una cuevita de lobos, tenemos pastoras, tenemos profetas. Arrugas. No, no, esas cosas semejantes que tratan de encajar a la sana doctrina. O sea, cómo se dirigen, cosas semejantes, cómo se dirige la iglesia. Como lo que estamos viendo ahorita en nuestras clases, las ordenanzas, ¿verdad? Tienes la doctrina correcta, tienes las posiciones ministeriales que la iglesia marca, haces comunión como la Biblia dice, haces las reuniones como la Biblia lo indica, cómo son tus ofrendas, todo eso. Porque mucha gente dice, no, tenemos la sana doctrina. Pásenme, Dios, por favor. Esas cosas semejantes. Ok. Entonces, ¿cómo se dirige la iglesia? Si tú la diriges mal, es otra blasfemia para Dios. Esa es más que arruga. Imagínese. Esa es más que mancha y arruga, porque blasfemiar lo de Dios es peor. Exacto. Y aquí entra lo que es las pastoras, entra las diáconas, todas estas cosas, ¿no? Sí, porque es que leyeron en la Biblia corrupta que la hermana Febe era diácona, pero no saben que es un error de traducción. Era una servidora. Dice que es una sirvienta. Una servidora, exacto. Wow. Pastor, por eso es que el final del versículo nos dice, si no fuese santa y sin mancha. Si no fuese, si no fuese. O sea, está hablando en futuro participio. O sea, ya somos. Ya somos. Ya somos santas y sin mancha. Ya estamos apartados. Porque santidad no significa estar simplemente puro. Significa apartados. Ya somos apartados para Dios. La iglesia gloriosa ya está apartada. Dueve o dueve. O se eche una maroma del presidente de los Estados Unidos. Dios, la iglesia se va al cielo porque Dios los tituló. Exactamente. Nadie puede cambiar la gloria de la iglesia. Increíblemente. Y la iglesia se va. Se va. Ya estamos en los últimos tiempos. Mire lo que está pasando alrededor. Todos estos acontecimientos. Hay mucha gente que está resistiendo. Es verdad. Hay mucha gente que está tratando de hacer cosas. Pero, móntese quien se monte. Hagan lo que hagan. ¿Verdad? Dios está permitiendo esto para que abramos los ojos. Para que abramos los ojos. Y para que podamos arrepentirnos. Buscarlo a Él. Y por eso está dando este tiempo. Para que usted que nos está viendo a través de ese ojo mágico. Puede decir. Wow. Esto es verdad. Y puede despertar de sus sueños espirituales. Y despierte. Porque este programa es para los despiertos. Este programa es para ti. Que quieres despertarte también. Y es por eso que estamos haciendo estos programas. Para que tu alma sea salvada. En el nombre de Jesús. ¿Verdad, pastor? Claro. Pero fíjese. ¿Cómo vimos esta definición? Y con las definiciones que otros dan. Muy diferentes. Muy diferentes. Muy diferentes. Y bueno, pastor. ¿Cómo podemos nosotros ser una iglesia santa y sin manchas? Mucho menos tener arrugas. ¿Cómo podemos hacer eso? La única forma para tú que pertenezcas a la iglesia gloriosa. Es creer el evangelio con todo tu corazón. Como dijimos antes. Rendirte. Llenme aquí, Señor. Yo te entrego todos mis pensamientos. Todas mis filosofías buetas. Todo lo que yo pensaba y creía. Te lo entrego a ti, Padre. Lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu, Padre. Yo creo lo que hiciste tú en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resultó el tercer día, según las escrituras. Ese es el evangelio de gloria. Porque si no crees el evangelio de gloria, jamás verás la gloria de Dios. Porque Dios instituyó que las personas fueran salvas a través de la locura del evangelio. Y es la única manera de entrar a la iglesia, a la iglesia gloriosa. Y si tú crees en su fe, en su preciosa sangre, yo te aseguro, querido hermano, en Cristo Jesús, que tú no tendrás ni manchas, ni arrugas, ni mucho menos cosas semejantes en el potroso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.